¡Buenos días! Estamos en el negocio de mi hermana aquí en Soul Hair Designs. Yo soy Fido del Movimiento y venimos por una ocasión especial que pronto están por conocer la historia de Villa el que se guía. Estamos aquí, sí, donde él se hace trenza. Saluda a la cámara, Villa. Pero esta tarde no venimos precisamente para eso. Mariela, por favor, suelta el palo. Ese aunque sea, el otro sigue metiéndotelo. Y ahí está Villa dando un refresco llamado Don Q para anestesiarse porque hoy el día de si no es de Mariela, que tiene un buen negocio aquí corriendo. Ahí está con su vaso de los Lakers, los subcampeones. Este año lo van a sacar para el carajo de ahí. Y Villa lo que vino precisamente luego de año y medio con el asqueroso luz, mira la cámara, por favor. Una bofetada. Y venimos para el maestro Javier lo que se va a encargar de eliminar la asquerosa cabellera que trajo ahí está bebiendo. Esa es la clase de barbero que nosotros queremos, que esté completamente ebrio. Tienen que ver las gargantas que han sufrido con esa navaja cuando el hombre está. Aquí tenemos a Don Chesina. Don Chesina. Esto sigue una verdadera película ahí en el vino. Estamos aquí en vivo, ya tú sabes. Vamos a recortar al que se y ya. El pelo. El pelo. El pelo. Ahora empieza que se acabó la batería de la cámara. Mira tú sabes. Dos mil diarios. Son ríos, cabrón. Dile algo a las mujeres. Arriba. Va a ser igual de feo pero con menos pelo. Algo como lo que yo le hice el bicho mío la semana pasada. ¿En serio? Sí. Tal vez también le creeré la peluca de ese pelo. Le nace un talento. Es como si... ¿Alguien tiene verdad? ¿Como la imagen? ¿Como la imagen? ¿Se puso a los pedis y cogió el talento? Sí. Sí. El cabrón necesita embregarse que se joda. Estábamos grabando aquí a tu hora en el negocio. La cabrona. Y Javier o disfrutándose. Eso no lo hace cualquier barbero. Es que va a ver la máquina. No es nueva la máquina. Ahí está. La boca. Sí, sí, sí. El responsable de este vídeo. Sí. Un pata y el, un pata y el. Un pata y el. Un pata y el. De verdad que feo el cabrón. ¿Como si feo está cabrón? ¿Cómo va quedando eso? una medalla o algo así una medalla ya va bien y dale a Che también ya lo que nos va a dar meme ya la has perdido ya la has perdido ya la has perdido que feo la medalla muchas veces el sonido ahora la ve mira 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 mi sonido ahora la ve y 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